Muy complejas, diversas, sin tomar en cuenta que a partir de la dación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo se dio la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. Y como tal, era necesario que el Ministerio ingrese a una etapa de modernización, de fortalecimiento, que es la que finalmente se pretende a través de este otorgamiento de facultades, que va a permitir que dos sectores del Poder Ejecutivo, como es el Interior y el Defensa, den paso a la modernización, al fortalecimiento institucional. Muy bien. Congresista Iberico, ¿le corresponde al Ejecutivo acaso tomar decisiones con respecto a la reforma en la carrera policial, por ejemplo, en ese tema? Yo he quedado preocupado porque creo que el Congreso, gracias al oficialismo y sus aliados, le da un cheque en blanco al gobierno para legislar en materias que son políticas de Estado. No estamos en contra de que se haga reformas en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en el Sistema de Defensa y Seguridad Ciudadana, entre otros tantos puntos. Pero son, repito, como lo dijo el propio Ministro Cateriano, políticas de Estado. Y las políticas de Estado son de largo plazo, trascienden a los gobiernos de turno, van más allá temporalmente y espacialmente porque involucran a muchos sectores. Y en estas políticas de Estado, me parece a mí, lo mejor, lo más saludable democráticamente es discutir, buscar consensos y aprobar. En ese sentido, estos temas a los que he hecho mención me parece que debieron pasar por el Congreso. Y el Congreso no ha sido un obstáculo para este gobierno. Es la cuarta vez que nos están pidiendo facultades, miren ustedes. Tres veces se las hemos dado. Y en un año, ¿no? En un año, los gobiernos que han antecedido, el de Alan García y el de Toledo, han pedido o han tenido facultades tres o cuatro veces, en cinco años. Nosotros se las hemos dado. Creo yo, y José Urquizo no me va a dejar mentir, que la oposición ha actuado con mucha responsabilidad, poniendo por adelante los intereses del país, respaldando las buenas iniciativas que puedan venir del gobierno y, obviamente, descartando las que no nos parecen. En estos temas, creo yo, debió haber un debate abierto, oportuno, rápido, eso sí. ¿No? Con la celeridad del caso, eso sí. Pero sí se dio a tocar de esa mentira. Otros temas, como el de los sueldos de los militares y los policías, que son temas que requieren iniciativa de gasto, que la tiene el gobierno, no la tiene el Congreso de la República, que son temas técnicos, que obedecen a toda una arquitectura que se tiene que hacer con la plata que entra y la plata que sale, y eso lo sabe el MEF, lo sabe el Ministerio, que no puedes producir desequilibrios, sí entendimos que había que darle el voto. Por ejemplo, su bancada ha votado a favor de las remuneraciones. Hemos votado a favor de los sueldos, así es. Y también en el tema de la lucha contra los insumos químicos, porque ahí también es un tema absolutamente técnico para implementar el software que tiene la SUNAT, que es el mejor software que hay en el país, para que dé el respaldo, el soporte informático que se requiere para la persecución, el seguimiento de los insumos químicos desde que se compran o se fabrican hasta que lleguen a su destino final. Ahí sí, pero lo otro nos pareció que no. Sí, Corrector Quiso, usted quería comentarlo. Yo considero que de ninguna manera, y ahí sí me perdonará mi buen amigo Ibarico, de que se ha otorgado un cheque en blanco, de ninguna manera. No lo fue ni cuando se otorgó facultades para el combate contra la minería ilegal o para combatir contra los delitos aduaneros y garantizar un régimen tributario. En ese sentido, la bancada del gobierno está agradecida a la representación nacional por este otorgamiento de facultades. Quiero señalar que a través de esta delegación de facultades se va a permitir revisar el régimen del servicio militar para hacerlo más atractivo, para que se garantice la condición del voluntariado, pero obviamente se generan una serie de incentivos como los que se han dado, los convenios con Senati, con Sencico, el incremento de la asignación mensual, el futuro Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, que es un compromiso del presidente. ¿Pero no carga la agenda del Ejecutivo que tengan que estar revisando el tema del servicio militar? Para lo que está mencionando mi amigo Urquizo, no hace falta una ley. El gobierno perfectamente puede dar todos los incentivos. Lo que está buscando el gobierno es establecer que cuando la cuota que requieren las Fuerzas Armadas de voluntarios no es satisfecha, se procede a un sorteo. Es decir, si el Ejército necesita 100.000 hombres y han llegado 30.000, los 70.000 que faltan por sorteo. Eso, mi querido Pepe, está en la ley actual. Bien, debemos ayudar a la agencia de compras, si requiere de una ley. No, 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 pero vamos al tema del servicio militar. Ya está en la ley, yo no sé por qué necesitan otra ley. Y si necesitan una aclaración, yo mismo había introducido un proyecto de ley para aclarar los puntos que pueden generar algunas dudas en la actual ley del servicio militar. Para la unidad de compras, oye, y estamos de repente de acuerdo, hay que reformar, hay que hacer una unidad de compras, muy bien. Pero, ¿dentro de qué marco va a actuar esa unidad de compras? ¿Cuáles son los casos? Por eso, por ejemplo, el congresista que ha sido ministro, lo podría explicar un poco, ¿no? Bien, debemos señalar que se trata de impulsar una agencia de compras. La tendencia hoy en el Ejecutivo es de tender hacia las compras corporativas. Pero no solamente, cuando hablamos del servicio militar, nos referimos al tema de la captación de los recrutas. Está el tema de la reserva disponible, que sí requiere de un marco legal más amplio. Y obviamente, a lo largo de estos 90 días, el Poder Ejecutivo tendrá que estudiar a fin de que se establezcan estos decretos legislativos, que, dicho sea de paso, van a estar sujetos al control político posterior por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Sobre el tema preciso, acerca de la Agencia Central de Compras Militares, que, según se ha detallado, va a tener manejo empresarial. ¿Quién lo va a conformar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿De qué manera se van a hacer estas compras? ¿Qué tipo de compras van a hacer? ¿Se ha detallado? Por ejemplo, ¿no van a hacer compras estratégicas? ¿O hasta la compra de botas va a ser a través de esta agencia? Son temas que no sabemos, José. Obviamente. Y creo que ni el gobierno lo sabe todavía. De ninguna manera. Ya existe una experiencia a nivel del Ministerio de Defensa de consolidar, de agrupar una serie de compras estratégicas, como tú lo has manifestado, a nivel de las tres comandancias de los institutos armados que existen en el sector. Pero adicionalmente está el tema de la defensoría militar. Adicionalmente se trata de una serie de reformas en los sectores interior y defensa que sí requieren de una ley. Y es por eso que el Congreso ha aprobado esta delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. Y Congresista Urquizo, por ejemplo, este tema que fue muy complicado porque incluso se empató en la votación, que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor de la Policía Nacional. ¿Qué cosa se piensa cuando se menciona eso? Bien, en ciertos regímenes de excepción, conforme lo establece la Constitución en su artículo 137, las Fuerzas Armadas brindan el apoyo, el apoyo a la policía. Y la función constitucional de la policía es básicamente la referida al orden interno. En situaciones de emergencia como las que se han producido, este gobierno ha heredado 250 conflictos que no los ha generado el presidente y el gobierno actual. Son conflictos que se han venido arrastrando de gobierno tras gobierno, básicamente del gobierno del señor Alan García, y que tiene que enfrentar el actual gobierno. Claro, pero ese apoyo ya se da, ¿no es cierto? Cuando hay un estado de emergencia, el presidente ordena que las Fuerzas Armadas vayan a auxiliar a la policía. Pero, ¿qué cosa hay que cambiar? O sea, ¿qué cosas han visto ustedes que de pronto no está funcionando? ¿Qué, desde su experiencia, tendría que incluirse dentro de esta nueva norma? Bien, hay un proyecto del congresista Tubino, referido a la participación y al apoyo de las Fuerzas Armadas en los temas vinculados al terrorismo y al narcotráfico, que es un tema que será revisado por el Consejo de Ministros. Los decretos legislativos merecen todavía un estudio previo en el Consejo de Ministros y, obviamente, un amplio debate en el mismo seno del Poder Ejecutivo. Mira, ahí está el proyecto del congresista Tubino. El congresista, otro congresista de la oposición, Salazar, también había presentado un proyecto para el tema de la carrera policial. Yo había presentado un proyecto... El congresista Daniel Mora también. Tiene un documento bastante amplio sobre el tema. Yo había presentado un proyecto para el Servicio Militar Voluntario, entre otras cosas. O sea, los proyectos han estado, José, en la Comisión de Defensa, pero en la Comisión de Defensa hay una mayoría que no les ha dado la fluidez que se requiere. Ha pasado un año... Si hay esa impresión de que no se están convocando a otros entes y también no se están agrupando propuestas que se habían hecho anteriormente. El congresista Daniel Mora estuvo aquí hace unos días y nos dijo que había un documento bastante amplio que se había trabajado, que también había sido, al parecer, respaldado por el exministro Arauz, que no se ha tomado en cuenta con respecto a la carrera policial, con respecto a la caja, en fin. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta estos proyectos? Vamos a garantizar que todos estos proyectos, los presentados por los señores congresistas, miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, constituyan la base de la revisión de estos proyectos legislativos por parte del Ejecutivo. Vamos a generar una serie de... ...legilativo y el Ejecutivo. Por tanto, no se trata de un cheque en blanco en la que el Ejecutivo se inventará una serie de normas. De ninguna manera. Vamos a generar mecanismos de articulación, de diálogo, a fin de que estos decretos legislativos no constituyan una sorpresa, como sí lo fue cuando se otorgó facultades para implementar el TLC con los Estados Unidos, que en el día 180, todos nos dimos con la sorpresa de ver 100 decretos legislativos publicados en el Diario Oficial de Peruanos, sin que fueran de conocimiento del Parlamento. Ahora, congresista, en lo de los sueldos, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes, que se opte justamente por mantener el sistema con una caja de pensiones, sin una caja de pensiones? ¿Cuál...? Mire, la carrera policial y la carrera militar, evidentemente, tiene sus propias características. El riesgo de vida es altísimo. Los oficiales, por razones de la propia carrera, no necesariamente llegan todos a coronel o a general. Hay una pirámide que se ve estrechando y muchos se quedan en los grados de oficiales superiores. Entonces, sí amerita un tratamiento especial. Por eso creemos que el gobierno, que se ha comprometido durante la campaña electoral a mantener temas como la caja de pensiones militar-policial y también el otro tema, que es la cédula vida de los militares y los policías, vea estos puntos que son altamente sensibles. Pero nosotros le hemos dado la confianza, porque además el ministro Caterino hizo cuestión de confianza sobre este punto específico, para que el gobierno, que sabe cuáles son las finanzas del país, que sabe que no solamente están los militares, están los médicos, los profesores, las enfermeras y todos, vea la mejor manera de resolver algo, porque los militares y los policías necesitan ya un aumento en sus saberes y un aumento real, que no sea un sueldo básico de 0.006 centavos y el resto son bonificaciones. Ojalá que esto se maneje bien, con sensatez, con equilibrio, pero mirando el papel tan sensible, tan especial que están cumpliendo, sobre todo en estos momentos, nuestros amigos compatriotas uniformados. Pero en demás temas, repito, sí expreso mi preocupación. Yo no tengo mala fe, yo creo que el gobierno quiere hacer las cosas y las quiere hacer bien, pero en temas como la reforma policial o militar, no solamente basta tener la intención de hacerlo bien, sino que tenemos que saber y de qué policía estamos hablando, y de qué Fuerzas Armadas estamos hablando. Bueno, queremos, por ejemplo, en el caso de la policía, hay varios tipos de policía, desde la visión militarista de la policía, en Chile, por ejemplo, depende del Ministerio de Defensa, qué sé yo, hasta la visión civil, las milicias civiles, hay varios tipos de policía. Entonces, ahí tenemos que llegar a puntos de consenso y no puede ser solamente a la visión que pueda tener un gobierno. Entonces, ahí sí quiero expresar que vamos a mirar con preocupación y con mucha atención el resultado de estas facultades. ¿Qué es esto, Urquizo, da la impresión de que el Congreso no está trabajando bien y que por eso el Ejecutivo tiene que tomar al toro por las astas para tomar decisiones con respecto a estas reformas? De ninguna manera. Yo considero que el Legislativo tiene sus propios procedimientos al interior, las comisiones, muchos proyectos no pasan necesariamente por una sola comisión, a veces dos comisiones, y obviamente existe un debate previo en las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Hoy el Ejecutivo ha solicitado el otorgamiento de estas facultades para dinamizar, para darle celeridad a un sistema de seguridad y defensa nacional que da las circunstancias del fortalecimiento de las fronteras de nuestra patria, el combate contra los delitos aduaneros, la situación del BRAE, 32 años que estamos en guerra contra estos delincuentes terroristas, la Corte de la Vaya, que implica el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Usted está cerca del gobierno? ¿Hay la intención de solicitar facultades legislativas permanentemente para poder corregir estos temas que están en pendiente? Bien, es una facultad del Poder Ejecutivo y finalmente legislativo de decidir si la otorga o no la otorga. Es constitucional este pedido de facultades en el caso específico del fortalecimiento del sistema de seguridad y defensa. ¿Va a ser un modo de operar de este gobierno? Si las circunstancias lo permiten, ¿por qué no podría el Ejecutivo en el marco de la Constitución y el reglamento del Congreso solicitar facultades para legislar en materias específicas que obviamente la Constitución así lo determine? Pero el Congreso es mayoría oficialista, ¿no? De ninguna manera, nadie tiene mayoría. Nosotros tenemos 42 congresistas, 42 sobre 130 no constituyen una mayoría. Lo que sí debe quedar claro es de que se trata de un otorgamiento de facultades para fortalecer el sistema de seguridad y defensa y lograr la dignificación de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se trata de dar una nueva ley de remuneraciones y pensiones que incremente las remuneraciones de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y que obviamente mantenga la pensión renovable. Bueno, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Son las 8 en punto de la mañana.